¿Qué es el autoinyector de adrenalina? El autoinyector de adrenalina se va a administrar siempre que tengamos una reacción alérgica grave que se llama anafilaxia o una sospecha de anafilaxia. Para reconocer la mayoría de los casos es cuando se produce una reacción en dos órganos. El más frecuente es la piel, es decir, una urticaria o un edema en cara o vía aérea acompañado de síntomas en otro órgano como por ejemplo puede ser dificultad respiratoria, una crisis de asma. Entonces ante una reacción con urticaria y crisis de asma siempre poner adrenalina y si lo sospechamos también. Las instrucciones de uso del autoinyector son las siguientes. Este es un entrenador, uno de los que hay en el mercado, la dosis en niños es de 150 microgramos. Lo vamos a coger con la mano dominante, en este caso yo la derecha porque soy diestra y vamos a intentar no pasarlo de mano a mano porque el sistema es sensible. Quitamos el tapón de arriba que es el tapón de seguridad y en el basto externo del muslo sin dar golpe apoyamos y una vez que lo hemos inyectado contamos hasta 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 10 y luego un masajito de la zona. El niño en principio si está consciente y está estable lo vamos a sentar en nuestras rodillas y con nuestras piernas le vamos a coger las piernas y vamos a inyectar la adrenalina en el muslo. Si está inestable, mareado, lo ideal es que esté en decúbito supino, tumbado, boca arriba y si vomita o tiene bajo nivel de conciencia hay que ponerlo en posición de seguridad en decúbito lateral. El autoinyector de adrenalina hay que ponerlo cuanto antes. Hay ya muchos estudios que afirman que retrasar la administración de adrenalina ante la sospecha de una anafilasia hace que la anafilasia sea más grave y que necesite más dosis de adrenalina. Como no existe ninguna contraindicación en el niño de poner, siempre ante la sospecha hay que ponerla y por supuesto acudir posteriormente a urgencias. Después de administrar adrenalina siempre hay que acudir a urgencias o llamar al 112 a que nos recoja una ambulancia porque después de la adrenalina siempre es necesaria observación por si el niño necesita una segunda o una tercera dosis o se repiten los síntomas, que es lo que se llama una anafilasia bifásica. Las anafilasias se pueden dar en tres situaciones. Una, que tengamos una reacción alérgica grave y que no sepamos por qué, con lo cual es más difícil identificar que eso va a ser una anafilaxia. Por ello es importante identificarlo de los síntomas en varios órganos a la vez y de instauración rápida. La segunda es que yo sé a qué es alérgico el niño, lo ha probado y le está produciendo síntomas. Y la tercera es que sea ciencia cierta que el niño es anafiláctico y nada más probarlo todavía no tiene síntomas pero empieza con hipotensión, a marearse. Cada vez necesitamos menos síntomas para poner adrenalina en el caso de tener más información.